Sí, señores, déjame la bienvenida aquí en Trendeando a Patrick Romance, que nos acompaña el día de hoy. ¡Uy, buena belleza! ¿Cómo estás? Gracias por estar en Trendeando. Muchísimas gracias por la invitación. Un honor para mí estar aquí. ¿Es la primera vez que vienes a este programa? ¿Pero qué ha pasado por el Dr. Martínez? ¿Qué ha pasado, Cristian Martínez? ¿Por qué no tenemos a Patrick aquí? Dios lo dice, ¿no? Es que perdió la virginidad. Hablemos un poco de tu historia inicialmente. Mucha gente te conoce como cantautor y especialmente como un gran compositor. Pero cuéntale a la gente que nos ve a través del programa Patrick Romántico de India. ¿Quién es? Pues un soñador como siempre, como de chiquito. Dios y mi carrera y la música me ha llevado a muchos lugares. Y en este momento de mi vida, bueno, tuve muchos años de composición y dedicándome full a la composición nada más. Y a la producción. Y este año finalmente pude lograr otro sueño más, que es lanzar mi carrera como artista. Mi primer sencillo, cerquita de mí. Un estilo muy propio, también letras muy propias. Fuera de lo que está pasando. Pero aún con influencias de lo que, o sea, proponiendo algo nuevo. Que siempre fue mi sueño como artista, proponer cosas nuevas. Ya no lo mismo de lo que ya tenemos, sino darle distintos colores a la música y a la industria musical. Un aire distinto. Bueno, vamos a contextualizar un poco a los televidentes. Tú naciste en Perú, pero desde muy joven te radicaste aquí en Estados Unidos. Además, has tenido una trayectoria musical impresionante porque eres un artista en todo el sentido de la palabra. Eres productor, eres escritor, tocas una cantidad de instrumentos nominado al Grammy. O sea, mejor dicho, ¿qué te faltaba? Esto que es cantar tus canciones. Pero, ¿cuál es la diferencia o cuál es el sentimiento de verdad distinto? Porque yo, en mi ignorancia, pienso que no es lo mismo componer para otro artista a componer algo que sabes que vas a cantar tú y que va a ser como tu hijo. Le has escrito a grandes artistas como Enrique Iglesias, Mark Antony. Sí. ¿Cuál es la diferencia de componerle a ellos a componer tus canciones que vas a cantar? Obviamente es algo más sentimental, ¿no? Algo más personal. Tú tienes tu esencia como persona. Y eso también, mi trabajo como productor y como compositor también me ayudó mucho a encontrarme a mí mismo como artista, ¿no? Exacto. La forma, la esencia de un artista es muy importante mantenerla y sabiendo tu propia esencia es aún más interesante, ¿no? Y incluso te puedes estar engañando en muchas maneras. Tú puedes creer que eres algo y en realidad la objetividad en producción y en composición te dice, no, tú en realidad no eres eso. ¡Guau! Qué bien. El Patrick Romantic, el Romantic obviamente te hace estar en un círculo. Porque uno cuando habla de Romantic pues no va a hablar de huepajé, sino va a hablar siempre, tiende uno a que tus canciones siempre tienen algo del corazón. Es sencillamente una marca personal. No, no, no. Es que el corazón está siempre en todas partes. Si no hay corazón, no hay nada. Exacto. Si para irte de rumba no tienes corazón, no la pasas bien. Es verdad. Es cierto. Yo creo que en todo hay un romanticismo. Puedes romantiquear en cualquier lugar, ¿me entiendes? Inclusive cuando estás haciendo cosas malas puedes ser romántico. Y por eso el Romantic en tu vida. Exactamente. Ok, muy bien. Bueno, hablemos un poco del tema internacional. Has estado en Colombia varias veces y en ese primer Tarsegar como compositor de algunos grupos importantes de nuestro país y de artistas. Sí, estuve en Bogotá con Piso 21, estuve con Lalo Brand, con Yera. ¡Guau! Gente increíble. Me encanta Colombia, la cultura, la gente, el trato. ¿Dónde estuviste particularmente en Colombia? Estuve en Bogotá y en Medellín. ¿En Medellín en Cali has ido o no? No he ido a Cali, no. Es que ir a Cali. Tienes que ir. Y Cali de alguna manera y todo su alrededor tiene ese aroma también medio mayamense porque la cultura de la salsa. Somos pacíficos. Exacto, es el calor, el ambiente. No, yo soy súper salsero. Dicen que Perú es uno de los países que más salsa consumen en el mundo en estos momentos. ¡Guau! ¡Imagínate! Y producen también muchísimas cantantes de salsa peruanos. Es que por naturaleza Perú históricamente siempre ha sido una gestora del negocio musical, ¿no? Sí, es verdad. Tanto en artistas, entretenimiento y lo demás. Mira, tema importante entonces. Promoción de tu nuevo sencillo como cantador. Correcto, Cerquita de mí. Sí. ¿Se llama Cerquita de mí? Sí, señor. Y es como, pero tiene aroma un poquito de... Cumbia. De cumbia, ¿no? Sí, tiene cumbia, tiene acordeón, tiene sabores latinos. Aún no he experimentado de esa manera. Pero la cumbia colombiana, la cumbia peruana, la cumbia mexicana. Es como una generalización de las cumbias, ¿sabes? Yo estudié la cumbia mexicana, el Tex-Mex y todo. Ellos dicen que la cumbia es de ellos, con el debido respeto, pero creo que no. No, no, bueno, se llama cumbia, ¿eh? En Colombia. Colombia. Entonces, la cumbia folclórica de Colombia, que es más madera, la cumbia peruana, que es más timbal, es más salseada, la cumbia villera, que es proveniente de esa cumbia también, entonces más timbal, es menos... La cumbia más folclórica y más de madera, así de tierra, de tierra, es la colombiana. ¿De colombiana? Sí. Una pollera colonada. Claro, claro. De hecho, antes la gente nos referencia a nosotros mucho con el tema del vallenato y la salsa, pero realmente nuestra cultura es la cumbia, o sea, nuestra cultura musical. Me encanta preguntarle con siempre, con mucho respeto a la gente que tiene su marca personal y veo, casualmente, ¿tienes un tatuaje muy de tu tierra, si no estoy mal? Sí, es el dios Huiracocha, que es el dios sol, el dios inca. Me echala bien, por favor. Es el dios inca. Es el dios inca, fue una, y te digo por qué me lo hice en la mano, porque fue una figura que fue vetada, como vetada, ¿cómo dices eso? Sí. Censurada, vetada. Censurada, exacto, cuando llegaron los aspenes, en la época de la conquista. Y cualquier persona, cualquier imagen de esta sería destruida, si la encontraba. Ah, sí, energía total. Sí, esa era la era, exacto. Y justamente, me lo hice en la mano justamente por eso, porque ya no tenemos eso, ya podemos abrazar a nuestra cultura de la manera, o sea, gracias a Dios, pues todos hemos evolucionado como humanos, no estamos en la época del virrenato. El mundo no está en la evolución completa, pero estamos en un mejor momento. Así es. Y vamos a estar mejor. Así es. Patrick Romantic. Me imagino que te encuentran en las redes sociales como Patrick Romantic. Exactamente, arroba Patrick Romantic en Instagram, Twitter. Fácil, ¿no? Exacto, Patrick Romantic Facebook. Muy bien. Ya, perdón, pueden encontrar en todas las plataformas digitales tú, sencillo, importantísimo. Spotify, Deezer, iTunes. Sí, súper. Y por ese motivo, vamos a cerrar nuestro espacio en este segmento con Patrick Romantic y su más reciente, sencillo. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, un placer conocerte. Continuamos con ustedes. De peinada cuando te levantes, que leas un libro y te tomes un vino, quedarte en pijama todo el domingo. Yo quiero que tú vivas, que subas, que bajes, que salgas de rumba y que vayas de viaje. Yo quiero que sea tal como tú quieras. Si quieres bailar cumbia en la noche entera, cerquita de mí, pero cerquita de mí, cerquita de mí. ¿Te gustó la entrevista que acabas de ver? Anímate y suscríbete con nosotros. Comparte con los amigos, la familia, con cualquier persona a través de nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!